Música Hola buenos, bueno pues seguimos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos a la familia, creo que sí Ayúdense Ayúdense, corre pues Ojos que me han robado La paz del alma Música Y ese alemán Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que al solo verme Me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes Me dan la calma Música Cuando los miro triste Me hacen llorar Música Si me venen Un grado Me martiriza Música Con solo verme Y me llegan Al corazón Música De tus ojos Mi vida Yo soy esclavo Música Y agradecido Vivo entre mi juicio Música Música Esos tus ojos Música 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 Y puro cuarto de milla